Es tradición aquí en la parroquia celebrar cada primero de mayo, conmemorando la fiesta de San José Obrero y celebrando el Día del Trabajador. Esta vez lo hemos cambiado de fecha por el feriado que dio el Presidente de la República para el fin de semana. Pero es una manera de reunir a la gente, a las comunidades de toda la parroquia, celebrar juntos este día tan importante como es el Día del Trabajador. Y para nosotros también como cristianos la fiesta de San José Obrero. San José Obrero representa el Día del Trabajador, por eso estamos aquí juntos todos los trabajadores. Se celebra todos los años el largo trabajo del agricultor, de todas las comunidades, en todo lo que concierne a la agricultura. ¿Qué actividades han cumplido hoy día? El día de hoy nos ha cumplido el desfile, la elección de la Ayuca Bonita y los casos alegóricos que siempre tenemos esta tradición de hace años. Inclusive los que viven en Cuenca se reúnen estos días para celebrar este día tan importante. ¿Cómo se ha hecho este año la elección? Bueno, por sorteo últimamente se hace, no. Antes era por la presencia, por la belleza, por la calidad de ropa. Ahora no. Siento muy afortunada de participar a mi gran comunidad de Topali y espero que se lo pasen lo mejor en nuestras actividades. Muchas gracias. ¿Cuántas comunidades están participando en este día, padre? Trece comunidades que tienen capillas y algunas que todavía no tienen capillas, pero todas las comunidades de la parroquia se están reuniendo. La mayor parte de las comunidades son sectores productivos, yuca, caña, fréjol, maíz, cítricos más, cítricos en general. Tenemos zapallos, limones, choclos, tenemos caña, todos los productos, el guineo, la yuca, el camote, todo se da aquí en la parroquia de la Asunción. Esta fiesta se inició, no recuerdo el año, pero cuando el padre Enrique Rosner, él inició esta fiesta el Día del Trabajador. Le hacemos falta, sabe estar presente, pero ahora no ha venido. Agradecer por la presencia de todos y motivar que sigamos trabajando juntos para que todo lo que hagamos vaya en beneficio de nuestro pueblo. ¡Gracias!